Uno de los símbolos más queridos, creo que aquel que le gusten las letras, no sabe, es el ampersand. Yo los invito a ustedes a que hagamos distintas formas. Busquemos ese tipo de ampersand que nos plazca a cada uno y después le damos el efecto. Voy a mostrar algunos de los detallitos que yo conozco del ampersand, que aquellos que no lo sepan es una E y una T ligada, porque básicamente la ampersand es una ligadura y empieza con esto donde después aparece la T. ¿Qué pasa? Que si nosotros unimos esta E, que es un poco redonda, y la ligamos desde el principio, nos aparece lo que hoy conocemos que tenemos en el teclado como un ampersand. Yo, en lo particular, tengo cierto aprecio por el clásico, el primero de todos. Y por ahí quiero yo trabajar para ver qué tal me queda al final, agregando ciertos detalles extra. Voy a trabajarlo con un rotulador mucho más delgado y buscando esa forma para luego realizar el dibujo encima, es decir, el lettering. En este caso, la caligrafía no la voy a usar. Voy a usarlo solo como base, porque estoy muy acostumbrado a usar los rotuladores. Que sea un pelín cuadrado o algo así. En este caso en particular, yo quiero una ampersand un poco gordita, un poco fuerte, para después trabajar con ciertas texturas en la parte interior, de esta forma, de este símbolo. Voy a hacer un boceto a un lado, buscando que la contraforma sea mucho más achatada, esté un poco más condensada, y que la parte inferior sea alargada. ¿Cómo se hace eso? Bueno, vamos a decir que si fuese un 8, tenemos dos cuadros, de una manera rápida, y después aquí termina, aquí termina, y buscamos la manera de conectarlo abajo, y después otra vez. ¿Qué pasa? Recordemos que tenemos una T. Un ampersand sin ese cachito de la T, en este caso el clásico, el antiguo, tiene que venir. Entonces yo quiero más o menos que la T esté ahí. Con acabados redondos. Los acabados, las terminaciones de la T. Es muy importante pensar en cómo queremos estar. No solo hacer la forma y la contraforma, sino el acabado es redondo, es cuadrado, es semirredondo, es semicuadrado, con combinaciones, una redonda con una cuadrada, pues pensemos en ello. Pensemos ahora en el boceto. Ya tenemos nuestro boceto rápido, realmente se posee todo bastante rápido, donde más o menos apreciamos la forma. Por ahora, y siempre me ha sucedido con los trabajos manuales, siempre los modifico en el ordenador, incluso hago otros para ver si puedo mejorar. La mano siempre va mucho más rápido, no tenemos una rejilla en nuestro cerebro como para hacerlo todo tan meticulosamente cuadrado. Entonces siempre es bueno, por ejemplo, girar la forma, en este caso el cuaderno, buscar en el mismo ordenador, hacer un giro, pero ya en este otro eje, y encontrar esa pieza final mucho antes de ponernos a pintar. ¡Gracias!